Y hablando de plástica y de creaciones, estamos con una artista, por más que vos no la reconozcas. Se llama Janet, vive acá en Porta Sara. ¿Y por qué es una artista? Ahora ella va a dar vuelta su foto, te vas a dar cuenta por qué es una artista. No obstante, la vamos a mostrar a Janet de forma digital. La vamos a poner a un cuadro completo en esta entrevista que te hago. ¿Te acordás cómo fue un momento? Venías caminando y de pronto viste algo. ¿Te acordás cómo fue toda la creación de esta circunstancia artística? Nosotros veníamos caminando de regreso a la escuela y yo ya había visto varias fotos parecidas a esta. Y entonces vi la flor y se me ocurrió sacarle esa foto. Nosotros veníamos en el camino y veníamos mirando varias cosas. Y ahí vi la flor de un costado en el campo y le pedí a uno de mis compañeros que si me podía pasar. Y a él fue y me pasó y yo le acomodé la foto para poder sacarle. A mí me encantó la foto que saqué. Y le mostré a todos mis compañeros también, le encantaron las fotos que fue aquí. Tica Alejandro, nos gustaría que me cuentes en qué espacio físico de lo que es tu comunidad de Porta Sara sacaste la foto. ¿Y cómo fue que se te ocurrió hacer esta construcción? Porque de hecho es una foto actuada. Tuviste que, a ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Tuviste que hablar con siete personas para que te ayudaran a componer una idea. ¿Te acuerdas cómo fue ese momento? Sí, como es. Sí, yo me acuerdo, sí. Fuimos derechito para ir ahí y yo dije que ponga las manos en la tierra porque se refiere al día de la tierra. ¿Y esas manos significan qué? ¿Huellas? Huellas. No obstante eso, acá tenemos a siete chicos más. El caballero Alejandro que ha hecho una producción artística que es impresionante y que te mostramos justamente en esta imagen digital. Mirá lo que la cabeza de un creativo como él puede hacer. Mirá. No, yo quiso cosecha, un poco me dio, cobró unos pesitos y doctor.